¿Qué es la crisis en una empresa? Miguel, empecemos por definir entonces qué es una crisis. Y la crisis afecta esa imagen, que es algo superficial, algo que es un contacto, digamos, preliminar, o la reputación, que ya es el contacto permanente que tienen ciertos públicos con la organización y que ya toca los aspectos estructurales de la organización misma, la credibilidad, la confianza, la solidez financiera, la solidez social, la solidez estructural. Cuando un hecho como tal lastima la imagen o la reputación, estamos hablando de crisis. Miguel, para que nos quede muy claro el concepto de crisis, vamos a dar un ejemplo específico de algo que haya sucedido y luego evaluamos cómo fue el manejo para mirar qué debo tener en cuenta yo como empresario para cuando me surja una dificultad, cuando se me presenta esta situación, qué debo hacer. Alguna vez en la compañía nos llegó el caso de una empresa de vigilancia que tuvo una dificultad porque tenía un gran contrato del que dependía el 80% de su facturación mensual en una zona minera del norte del país. Allí un vigilante joven de más o menos 22 años se tomó una foto para sus redes sociales personales, sin camisa, con un pasamontañas y con el fusil que les entregan para poder hacer la custodia de la mina. Debido a esto, la foto empezó a circular por muchos espacios y la empresa minera le quitó el contrato a la empresa de vigilancia. Es una situación crítica, es una situación que afectó la imagen y la reputación y se vio incluso reflejada en el tema económico de esta compañía. Ahí nos quedó muy claro entonces el ejemplo de una crisis. Ahora, qué buenas prácticas salen de ahí que nos sirvan para entender cómo se debe manejar responsablemente esa crisis para convertirla al contrario, en una oportunidad. Bueno, para poder atender esta crisis activamos una serie de acciones tácticas y estratégicas que nos permitieron, primero, entender la dimensión del daño que había en la reputación y en la imagen de la compañía de vigilancia. Segundo, buscamos el contacto directo con una adecuada sustentación con la empresa contratante con el fin de explicar la situación con la mayor transparencia posible. Tercero, tratamos de encontrar o de ver qué otras situaciones habían ocurrido dentro de la compañía con mal manejo corporativo de redes sociales personales de integrantes. Cuarto, buscamos de una u otra manera personas o especialistas que nos ayudaran a reconfigurar esa cultura corporativa del manejo discreto de las redes sociales. Y, en un último aspecto, buscamos dónde se pudieran haber presentado aspectos o daños a la imagen de la reputación en medios puntuales, para no terminar haciendo una vocería o eco de algo que no se hubieran enterado todos los medios masivos de comunicación, ya con un manejo adecuado y con la prudencia que amerita un tema como estos entre una empresa de vigilancia y un sitio donde se controla la seguridad. Miguel, ahondemos en esa parte que me parece muy importante, que es cómo hacer control de daños para evitar esa lesión que puede ser tan dañina a la reputación. Las crisis demandan de los empresarios, Juan Carlos y más los televidentes, mucha inteligencia emocional. Lastimosamente, en nuestro medio en general en América Latina, el empresario, la persona líder o quien encabeza una organización, tiende a hacer respuestas impulsivas y a dar respuestas, digamos, colectivas, dando explicaciones que no corresponden. Yo diría que la ruta más indicada para un buen control de daños es precisamente empezar por detectar cuál es el nivel de afectación o de herida que existe en la imagen, en la reputación y en el mapa de públicos poder identificar cuáles son esos públicos más sensibles que se han enterado e incluso utilizar las herramientas tradicionales como los medios de comunicación, las redes sociales, el correo, los medios físicos en algunos casos, así como ciertas herramientas alternativas. Hay muchos, por ejemplo, que le temen mucho al rumor o al chisme y yo creo que las organizaciones hoy también pueden utilizar el rumor como una herramienta para acabar de complementar y poder ver cómo se restituyen las heridas generadas en la imagen y la reputación. Y por último, no pensar que por una salida, digamos, para combatir o para sanar los daños, se sanan los daños automáticamente. Hay daños que demoran tiempo en ser sanados y con una actitud coherente y consistente se pueden sanar. Miguel, muchísimas gracias por compartirnos este tema que es tan interesante para evitar daños, sobre todo a algo tan importante en la empresa como en la reputación. Qué bien que nos trajera ese tema. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un tema que en el que se puede cortar mucha tela, en el que se puede hablar mucho, cada caso es específico, pero muy interesante poder dar estas puntadas a los televidentes. Miguel Jaramillo Luján, consultor empresarial aquí en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Gracias por ver el video.